Mi negrita y la calentura que tengo me están matando Mi negrita y su caminado, loco loco me están dejando Ya veo y no creo, no sé lo que es feo, sí pico seguro Me embarco y me enredo, y mi negrita que es la que yo quiero Mi bolas me para, se pasa de rara Mi negrita y la calentura que tengo me están matando Mi negrita y su caminado, loco loco me están dejando Mi negrita tiene más ojos que una piña mal pelar Mi negrita tiene el cuerpito como guitarra bien terminada Y no le importa el trapo que lleve, pues en su boca hay miel de guarapo Queda lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no Queda lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no Me tira para un lado, me echa para el otro lado, esa negrita me tiene desguañañao Queda lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no Como camina, ay mi asesina Queda lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no Que no, que no, que no, 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 se fue la negra y loco me dejó Me da lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no Pero mañana yo le debé de lado, la misma negrita pillándome caca Me da lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no Música Calentura, calentura, lo que tengo es calentura, lo que tengo es sabrosura Calentura, calentura, verá que cosa tan dura, después de todo a mi negra, le rompo la raspadura Calentura, calentura, lo que tengo es calentura, medio en el coco mi negra Me dio en el coco mi negra Calentura, calentura, verá que cosa tan dura Agua pa' mi, agua pa' mi, agua pa' mi, agua pa' mi Calentura, calentura, lo que tengo es calentura, esta historia sucedió de Cali a Buenaventura Calentura, 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 verá que cosa tan dura Lo que tengo es calentura, verá que cosa tan dura Lo que tengo es calentura, lo que tengo es calentura Lo que tengo es calentura, lo que tengo es calentura, caemate que cosa tan dura ¡Grupo Nietzsche, pa' bailar y gozar! ¡Gilbert Fernando y Karoli! Te da lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. ¡Ay, ya la tengo a coplar! ¡Ya la tengo a coplar! Te da lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. A mi amaño, a mi antojo, ¡ay, qué baño! Te da lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. Y el negro ahí como siempre, y el negro ahí. Te da lo mismo que le digan que sí, y mucho menos que le digan que no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!